Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y Demónicos del Castillo a TV Atracciones de Feria. Bueno, hoy en esta edición de Hablando con Periantes hablamos con el propietario de una atracción que es máxima conocida por toda España, muy querida, muy emblemática y sobre todo muy impactante. Hoy tengo la suerte y el honor de entrevistar a Álvaro, propietario del rock. Gracias por aceptar la entrevista y por estar aquí, para mí un gusto. Y bueno, pues, como bien sabemos, el rock es una atracción muy solicitada, muy querida. Pero bueno, antes de hablar del rock, ya que usted ha centrado la entrevista, yo le invito, si quiere, a hablar un poco de cómo Álvaro inició en la feria y acaba teniendo una atracción famosa por todo el país y más. Bueno, pues, yo inicio la feria porque mi padre lleva aquí, desde que se casó prácticamente él, llevaba casetas de venta de luches, de tabaco, que entonces se había casetas de tabaco, que eran unas anillas para meter el cartón de tabaco en el paquete. Luego llevaba caramelos y luego ya empezó a comprar unos tío vivos que eran de madera. Vale. Y bueno, empezó con los infantiles. Luego volvió otra vez a las casetas, porque los infantiles no funcionaban muy bien. Y luego se hizo tomborero. Y luego ya, un poquito más tarde, volvió a las infantiles, cuando los infantiles ya no eran de madera, ya eran más modernitos. Vale. Y quiero recordar que el primer escaletito que hizo en Zaragoza, en Dutra y Arroyo, fue para mi padre. Entonces, el primer escaletito fue para mi padre. Y desde aquello, bueno, empezó a hacer el nombre escaletito, cambiaba cada temporada o dos temporadas. Y bueno, nos quedamos con los infantiles de muchísimos años. Muchísimos años. Y luego, claro, la vida va evolucionando. Mi padre ya se fue haciendo mayor el hombre. Y pues bueno, a mi hermana y a mí nos parecía que las raciones de mayores funcionaban un poquito mejor en aquel año. Y compramos un dragón de San Perla. Y ese fue nuestro primer paso para las raciones de mayores. Para iniciar en mayores. De San Perla. Pues como te comentaba, el primer paso fue el dragón de San Perla. A partir de ahí, creo que ya empezamos ya a pensar en las raciones de mayores y de adultos. Y compramos una atracción que era la atracción Joker, que anda por Cataluña ahora. Ahora estará como jaula o como cárcel. Creo que estaba montada el año pasado en Barcelona, en la feria de Luis. Vale, ¿estamos hablando de la cárcel Transformers? Esa es la atracción extra. En un principio se llamaba el Joker. Vale, era el Joker. Era el Joker. Entonces compramos también una atracción, un látigo. Un látigo. Qué bueno. Sí. Y bueno, ahí empezamos a... A esto el... Un azúcar que tiene un poquito más las raciones de mayores. Y en el proceso ese del látigo, ya compramos el boomerang, la atracción boomerang. Vale, digamos que... A partir de ahí, ya compramos la atracción ya. Y a partir de ahí, es cuando... Bueno, pues ya nos dedicamos más a las raciones de mayores que las infantiles. Vale. Las infantiles y las que vivimos. Y solamente nos quedamos con el dragón y con las raciones que te comentaba, el boomerang y... Vale. Vale, vale. Yo recuerdo que el boomerang fue increíble. O sea, yo recuerdo verlo que hizo de pequeño, que era bueno, tenía el título azul, que era colorido... Sí. Y era una pasada. O sea, a mí me encantaba. Y luego, de hecho, yo la primera vez que me monté era boomerang, era rocket. Esto era solo... Céndulo. Céndulo. O sea, no daba la inversión entera. Sí. Y era brutal. ¿Sabes? ¿El boomerang fue el primer céndulo que tuvimos en ferias de España? Sí. Vale. El boomerang fue el primero. Y luego, a los dos años de tener el boomerang, compramos un KMC, ¿vale? Que también fue el segundo, que se llama Fli-Fla. El Fli-Fla fue el segundo, que llevo en España también. Vale. Luego, a partir de ahí ha salido varias. Sí, 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 sí. Pero el primero y el segundo fue Fli-Fla. Y por curiosidad, actualmente el véndulo es una tracción de éxitos. En las ferias ahora, en el 80% de ferias de España, hay raja, canada y témbolos. Pero, ¿cómo fue el impacto del péndulo en España? O sea, ¿cómo se vivió? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó el primer péndulo en España? ¿El público? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo viviste? Pues claro, estamos hablando del principio de una era. Porque sí. Llegar el boomerang, el Fli-Fla y luego ya... Había muchos péndulos, al cabo de unos años, digamos. Sí. Pero bueno, fue un poco raro. Fue un poco raro porque... Cuando vino el boomerang a España... Ya había estado el estren de Banyur, sí. Ya ha sido completo en España. Y el boomerang, los primer años de España no funcionó. 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 De hecho... No funcionó. No funcionó. No respondía al público. Lo miraba y no... No cuadraban. No sabíamos el porqué. Porque no entendíamos el porqué. Vale. No funcionó. De hecho pensamos en... ¿En volver o quitar? Wow. Sí, eso fue así. ¿Por qué no funcionó? No funcionó. Rara. El boomerang no funcionó. en valencia navidades fue en valencia con navidad en el 2002 y no acabo de tener una temporada pena ni gloria creo que de todas las ferias que hice una pero no funcionaba y decidimos una temporada más pero casualidades de la vida las habilidades de la vida el año siguiente porque como no había y el director y yo que la canción se anima y a partir de arriba en el 2002 les había gustado la atracción y el boca a boca no lo sé pero ahí empezó a funcionar empezó y a partir de ahí digamos que ya el boomerang empezó a funcionar bien de hecho bien que al siguiente año compramos otra de KMC y se llama Flixtla el nacimiento del Flixtla viene a través del éxito del boomerang es curioso que primero tuviera una recibida un poco costosa una recibida mala digamos para el coste de la atracción y lo que pensábamos que podía facturar no era rentable era un negocio que nos hubiese mandado a la lucraria bueno esto es un buen ejemplo para muchas personas que nos puedan ver que a veces una atracción quizás primero puede costar por X motivos porque la gente no la conoce porque es muy grande porque es un carta y luego pues acaba gustando o sea es fin de mérito yo de verdad que os admiro mucho porque de la misma forma que quizás otro feriante, otra familia, otra empresa hubiera dicho bueno mira, fuera, luchasteis por él y bueno pues ahora mismo el Rocket es un emblema de España o sea el Rocket junto con el Chica el Xtreme y el Ecstasy yo creo que es de las atraciones más famosas ahora mismo y más conocidas incluso de fuera de España hay personas de fuera de España de Franca y tal que aquí van hablando del Rocket que no quieren venir, que quieren montar el Rocket que cómo va, que... o sea ahí por ejemplo vi el Gaby's Party que es parecido pero que no da la inversión no, no da la inversión, se queda... ostras y el Flip Flag, que claro, Flip Flag se queda un poco en la sombra del Rocket porque el Rocket es un rey pero el Flip Flag que fue ya enseguida tuvo éxito, costó más... ya la gente que al final hizo unas ferias que había hecho recuperar, algunos de ellos sí o no pero ya, ya entró de otra manera y el Ecstasy entró bien el Ecstasy entró bien el Ecstasy entró bien porque ya tenía muchos campos ganados muchos campos ganados el Ecstasy entró bien el Ecstasy entró bien, el Ecstasy entró bien el Ecstasy entró en Palma de Mallorca y ya la primera que aquí hizo sí otro fue duro otro iba a ser más complicado y Fabri, claro, hizo el peño con caña, o sea, hizo un modelo increíble un modelo grandioso sí, Fabri hizo este primero y al mismo tiempo que estaba fabricando este este, estaba fabricando uno a un holandés que se llamó a Ticlón que también estuvo en España ¿Ticlón? que también estuvo en España ¿y era equivalente también a una bestia grande? sí, era igual que este 50 centímetros más bajo me habían cortado las patas un poquito para que estaríamos en el suelo vale, que esté más... y ese estuvo en Asturias estuvo por aquí en España hace unos años vale creo que se ha marchado de Italia se ha marchado de Italia vale ese también era del Fabri Fabri, de hecho después de hacer el Boomerang hizo cuatro o cinco más pero están repartidos están repartidos sí, sí, sí en España es el único y con mucha potencia sí y la inversión es algo muy chulo o sea el Rocket triunfó tuvo éxito luego llegó el Boomerang pero luego, digamos evolucionó en Boomerang se transformó ¿no? y llegó el Rocket ¿cómo fue la transición de Boomerang al Rocket? bueno, pues la transición fue porque prácticamente te obliga al mercado ¿no? en la feria y la gente demanda otras cosas ¿no? hace unos años hace unos años la juventud con este Boca Bajo era para valientes ¿no? y hace unos años aquí la gente se pone a Boca Bajo se lanza a 5 por hora todo ha cambiado a lo bestia a lo bestia entonces fue un poco decir bueno, pues es por lo que la gente ahora pide ¿no? y de hecho claro esto le tiene una particularidad que es que puede ser eh péndulo o puede ser invertir que da la vuelta invertir, sí entonces bueno, yo tengo en este programa de levantaciones tengo dos programas que puedo hacer las dos cosas vale de hecho tengo alguna feria que por motivos no puedo poner la contrapesa y el brazo y es un péndulo es un péndulo es un péndulo es un péndulo pero no no es tradicional porque tiene la referencia en un péndulo tradicional llega a 100 grados 110 el que ya va muy bien y 120 el que es espectacular y esto anda a 140 grados de normal wow estos 140 grados es lo normal que anda de siempre o sea él llega a 140 grados esa es la diferencia claro y lanzar de 140 grados pero es mucha caída es muy bestia de hecho yo tengo una anécdota curiosa divertida para contar y es que hace tiempo en Girona allí estás en el contrapeso está con un péndulo me subí con un colega y el colega me dice no da la vuelta no digo no seguro eh montamos y claro como parece que le vaya a dar porque va muy alto desde arriba la va a dar me has engañado y yo no no es que lleva o sea se alza más que uno normal pero no te preocupes hay un momento que casi que te pone casi 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 y así claro entonces entre los 140 grados más la posición del coche tú crees que está dando la vuelta de hecho es verdad que hay algunas trabajas una persona dice oye el arma la vuelta es más que no le da la vuelta que no le da la vuelta no 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 más da la vuelta que no es un péndulo que no le da la vuelta no y además es bueno porque cuando está arriba gira si de esto hay muchos péndulos por ahí llegan arriba y se quedan 10 helotes pero este no este está arriba y de todo este es fantástico es que para tener velocidad y energía fuerza de aceleración la atracción tiene que tener estructura si tú no tienes estructura una buena terapia no te puedo hacer girar unos coches a 40 por hora si si el soporte de la tracción no está preparado pues aquí hay esta tracción tiene una espectacularidad que es que tiene mucho mucha anchura de pata a pata y mucha anchura de frente entonces tienen mucha mucha plataforma para aguantar esfuerzos entonces claro puedes acelerar desacelerar puedes darle una aceleración una vez más claro hay atracciones alténdulos que los coches no corren prácticamente nada porque verdaderamente no pueden por norma traerles esa potencia claro traerles esa caña porque no aguanta no hay un cuerpo tan fuerte claro el rocket está bien no puede dar esa aceleración vale vale claro estamos hablando de una tracción que montada pesa setenta y ocho mil kilos creo que pesa setenta y ocho mil kilos claro entonces comparar con un cifla con un critical park que pesarán veinticuus mil veinticuine mil con un street fighter así más pequeño no hay comparación que lleva cuatro transportes eso es otra es otra dimensión es otra dimensión es otra dimensión yo sé que luego mucha gente va y ve una atracción y tal y la gente que no entiende pues prácticamente dice pues eso lo han visto pues es un pendo pero no pero no 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 yo tengo compañeros que ellos quizás suben a los KMG a los checos digamos los checos pero al rocket le tienen como hace ostras que claro es que se alza más yo me subo ahí me encanta el rocket le tengo mucho cariño pero es que es una bestia es una bestia y con la inversión como se vive desde dentro pero el que es el péndulo indiscutiblemente más famoso de España con más potencia porque yo no me canso de decirlo o sea los 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 como se el todo con esa piscina potencia porque lo veo cada día, a mí me parece algo normal, pero luego es verdad que he ido, por ejemplo, yo estoy aquí en el roque, ¿no? Sí. Voy a la tracción Ciflackers nuestra también. Sí. Y cuando está como péndulo a dos, entonces me doy cuenta de la aceleración que tiene esta tracción. Si es día a día, no me doy cuenta. Yo veo un Style Fighter normal y los veo funcionar, pero al mismo tiempo veo el roque, sí se ve la diferencia. Es una bestia, es una bestia, este es una... Hay mucha diferencia. Es fantástico. No tiene nada. Es fantástico, yo os recomiendo una barbaridad. Además, total seguridad, o sea, la máquina es genial, está súper bien cuidada, totalmente repasada. Es una tracción que tiene... para mí todas las características buenas, una buena iluminación, la temática de los aliens... Mira, ahora están quitados. ¿He visto así? Ahora lo estoy pintando. Sí, vamos, mira. Vamos a tener de forma... Estoy reparándolos ahora, que estaban un poquito de pintura pobre. No, que están chulos. Estoy pintándolo hoy. Es un país. Y bueno, pues hablando de atracciones, la familia creyente de este buen señor no solo ha tenido la bestia del roque, sino que también fue propietario del Topescan Skater. Topescan, que hizo furor en España, fue muy querido, hizo muchas serias. Bueno, que tenía bastidoras. Sí. Yo lo veía, que primero en el Salto Mortales, en el Tirpo. Luego, bueno, tuvo una transición a Topescan, y hay Topescan Skater, y luego en Skater con el chico en el patinete arriba, el muñeco, que estaba muy chulo. ¿Cómo fue la historia de esta atracción? Que también mucha gente le pregunta por ella, y es una atracción también histórica en España. Sí. Que entonces estaba el Xtreme y el Skater. Esta atracción estuvo en España en 2008. Sí. Y estuvo en España hasta el 2014-2015. Vale. Es una atracción que en un tiempo, una atracción espectacular, muy llamativa. Estuvo funcionando con Alemania muy, muy bien, y nosotros, pues bueno, era por decir, bueno, tenemos dos péndulos, vamos a buscar una atracción algo diferente a los péndulos, para variar. Claro, claro, claro. Y la verdad, la verdad que no fue mal, la verdad que no fue mal, es una atracción muy fiable, sí, 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 muy potente, lo más potente que hay. Pero como todo, llevó un tiempo, pues que bueno, la atracción, ya había que meterle mucho dinero en remodelaciones, y muchas, muchas cosas. Y, por la cual, y está en Colón. Está en Colón, ahora mismo es Colón. El hombre la remodeló, se gastó un mineral, y la ha dejado bastante bien. Nosotros ya la tratamos dos años que teníamos que contarla, y la verdad que una atracción potente. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo que te comentaba, la atracción bien, la tuvimos unos años bastante bien. Pero bueno, era, queríamos quitarla porque había que hacer unas reformas muy fuertes en ella. Ya había dado todo lo que tenía que dar, porque era una atracción fabricada en el 2004. Vale, en el 2004. Primero había estado en Alemania, tenía un trabajo a sus espaldas muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que era el momento de quitarla. Económicamente funcionaba, todavía, pero la inversión que había que hacer era muy fuerte. Vale. Y decidimos quitarla y buscar otra cosa, ¿no? Claro, buscar otro tipo de... De atracción. Sí, sí, sí. Y bueno, hicimos eso, la quitábamos del medio, y en Polonia está dando vueltas por ahí. Sí, sí, está ahí dando... ¿Y sigue con temática de skater o se llama de otra manera? La última, el primer año que estuvo allí, llevaba temática de skater. Bueno. Creo que la han tenido que vender a otra persona, porque la última vez que lo vi, ya no tenía skater. Ya no era skater. Ya no era skater. Qué curioso. Ya no era skater. Ya le había quitado al hombre toda la temática por el motivo que sea, y ya no sé si era el mismo propietario o no, al que se la vendimos nosotros. Pero claro, el mismo que... Vale, vale, vale. Qué curioso, qué curioso. Eso el skater, yo lo viví de adolescente, me acuerdo que venía la Feria Abril, se ponía al lado del inverter de allí, de Cataluña, y hacían un dueto increíble. O sea, me acuerdo que lo veía siempre, qué curioso. Sí. Y bueno, hemos hablado del pasado, que es el skater, hemos hablado del rocket, que es el presente, y por curiosidad, el High Energy, como te he comentado antes, como le he comentado antes, sin problemas, o sea, no hace falta aquí que comente nada, sin problemas. ¿Cómo se ve el futuro? O sea, ¿cómo se va preparando el High Energy? Pues bueno, está costando, está costando mucho, pero creo que va a ser una atracción potente en la Feria de España. Va a ser una... La sensación que me da a mí es que va a ser una atracción grande. Sí, 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 no, y la entrada será única en España. Sí. En España es única, o sea, es algo que no... Con una altura increíble, una altura considerable. Sí, tiene una altura... Tiene 30 metros, 30 metros de altura, que es bastante superior a un péndulo, a un inverter, bastante superior. Sí, 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 mucho, mucho. Y... Es diferente. Tiene un movimiento diferente, es una atracción que creo que puede funcionar en España. De hecho, no hay, no hay... Solo había dos atracciones de estas. Una está en Inglaterra y una estaba en Alemania, que era esta. El High Energy, ya no hay más. En Parque de Atracciones, yo sé que hay en algún parque de atracciones, pero para ferias ambulantes no hay más. Vale, 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 vale. Es una atracción pesada, tiene mucho material, pero creo que puede funcionar bastante bien en España. Pude dar de sí, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Hay muchísima gente que están con unas ansias ya de probarlo, y yo entre ellos, yo tengo muchas ganas de verlo. Y... Y no, no, no. Es algo revolucionario, que va a ser... Va a ser historia la feria, porque va a ser una atracción única que va a debutar, y que hasta ahora no ha habido igual. Claro. O sea, en España no ha habido igual. Lo que pasa es que, claro, nosotros ahora en este año pasado nos pilló el verano ya por el medio. Claro, claro. Lo compramos muy tarde. Y ahora, pues claro, seguimos igual. Estamos un poco pillados. Poco a poco, poco a poco. Pues sí, si hay ganas, hay ganas de los High Energy. Y por curiosidad, esta pregunta se la he hecho también a algunos feriantes. Sabemos, y eso todo el mundo lo sabe, que el Rocket es éxito en todas sus ferias, una atracción muy querida. Pero, ¿qué feria, quizás, es aquella que dices, wow, es muy bestia? O sea, que es como que supera las expectativas, porque tiene más cola de lo normal. O sea, en general, a todas. Porque el Rocket, tengo la suerte de haberlo visto en distintas ferias, y en casi todas es increíble. En casi todas hay cola, es querido, tal. Pero, ¿usted qué es el que lo lleva en primera fila? En primer... ¿Cuál es, quizás, la feria más que el Rocket la gente se vuelve más loca? Pues, hombre, yo pienso, yo pienso, ¿eh? Pienso, ¿no? Hay muchas que son muy parecidas, ¿eh? Es que hay ferias que son de un día muy fuerte, y otras que son de... Yo pienso, ¿eh? Yo pienso, ¿eh? Pienso que la feria más fuerte que puede tener el Rocket o una atracción mía la puede ser tranquilamente Sevilla. Vale, 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 vale. No, 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 claramente Sevilla. Bueno, yo estuve el año pasado por primera vez, y bueno, que yo es mágico. Es mágico. O sea, fue increíble. Bueno, que me subía el flip-flop, y era guay porque delante estaba la mansión, que a mí la mansión me gusta mucho. Y claro, desde arriba veía la mansión aquí, era muy guay. Sevilla, posiblemente sea la feria más... Más así puntera, ¿no? Sin duda, Sevilla es increíble. Sí. Luego hay otras ferias que puede tener un día muy fuerte de gente, que se vuelca en tu atracción. Vale. Pero día por día yo creo que Sevilla. Vale, vale, bien, bien, bien. ¿Y alguna anécdota curiosa que comentar, que mencionar así, divertida, o así, que hay gente que quizás como se atreve luego repite cuatro veces o cosillas así, algo divertido? Tengo un millón de todo tipo, pero la gente, mira, una anécdota muy, muy fuerte, muy fuerte, que no me ha vuelto a pasar más que una vez. El segundo año del Boomerang, hacemos Albacete. Vale, sí. Muy buena feria, muy grande. Y un... ya creo que era más de un chaval. Yo creo que aquel ya tenía treinta y muchos años. Y así iba el señor. Se... yo veía que me compraba muchos tickets, un viaje, bajaba, pero yo no le echaba cuenta. Además era un día de fiesta con mucha gente. Y uno de los viajes, el hombre, ya me daba hasta puro venderle, porque claro, le estaba venga a vender y iba a regalar una ficha a este hombre. Y me dijo que llevaba montar veintitantos viajes. Bajarse, comprar, subir, comprar. Es la única vez que me ha pasado esto. O sea, veintitantos viajes seguidos. Sí. Toda la tarde. Y yo... Yo pensé... Bueno, pues... Igual el hombre no. El hombre no... Pues... Eh... Eso me pasó a primeros días de Albacete. Vale. Luego ya no volví a verlo más. Digo, se habrá mareado. Claro, ya habrá dicho suficiente. Claro. Pero... A los días... Vino con una pareja... Y se montaron otra vez... No sé cuántos viajes. Madre mía. La pareja como él, ¿no? O sea, a lo bestia. A lo bestia. Uno para otro. Y eso yo... Yo aguanto. Yo aguanto, pero... Y eso lo he visto en esta atracción. Esa es una anécdota que yo se la cuento a alguien. Se montaba, se bajaba, se subía, se montaba. Qué cañero, qué cañero. Eso es una de las que yo he visto en... Cuando era Boomerang. Cuando era Boomerang. El antepasado del Roque. Sí. El año 2003, 2004... Vaya bestia. No, no, no. Este señor, mira, si... Si está viendo esta entrevista por casualidad... Oye, un saludo porque... Hay mucha gente que repite muchas veces. Pero repite al día dos veces. Y al día siguiente otra vez. Pero de bajarse, subirse, bajarse, subirse... Solo esa... Esa es la más... La más exagerada. La más exagerada que yo he tenido. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno... Atención, la entrevista no se ha terminado. Sin embargo, salió una entrevista con muchísimos temas interesantes de la feria. Y con muchos aspectos de este mundillo muy interesantes a comentar. Y he pensado que sería mejor dividir esta entrevista en dos partes. Ahora hemos visto una parte donde el señor Álvaro nos comenta sobre sus atracciones, sus vivencias, su experiencia y cómo ha vivido el adquirir ciertas atracciones importantísimas como el Rocket o el Flick Flag. Sin embargo, en la segunda parte, que la vais a ver dentro de una semanita y poco, vamos a tocar temas muy importantes de la feria y sobre todo temas de los que mucha gente muchas veces tiene dudas, preguntan... Vais a conocer muchas más cosas de la feria en la segunda parte de esta entrevista. Si os ha gustado la primera parte, reventad el botón de likes, suscribiros al canal y si os apetece dejad un comentario. Tal como habéis visto, esta primera parte ha sido fantástica. Para mí fue un gustazo hablar con Álvaro. Y en la segunda parte vais a ver mucho más y vamos a hablar temas, reitero, muy importantes para la feria. Por lo tanto, preparaos que se viene una segunda parte potente. Hasta que no llegue la segunda parte os deseo muchos viajes al Rocket y al Flick Flag, mucha salud, mucho amor, pero sobre todo ¡muchas ferias!